Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hermanos, estamos aquí en la Ciudad de México. Aquí continuamos. Vamos a preguntarle a la gente qué conoce de Costa Rica, qué opina. ¿Qué se imagina en caso de que no conozca este país? ¿Qué se imagina que tiene Costa Rica? Tiquicia, mae. Pura vida. Y estamos justo enfrente al ángel de independencia. ¡Wow! ¡Qué belleza de ciudad tiene todo! Es muy icónico, ¿no? El ángel, aquí hay muchas personas tomándose la fotito del recuerdo. Y pues vamos a preguntarle, ¿no? Es el mismo video que hice en Chihuahua, pero se me hace más interesante aquí en Ciudad de México porque hay mucha más gente. Creo que la opinión va a variar mucho. En Chihuahua estábamos muy en ceros, ¿eh? Creo que aquí vamos a conocer un poquito más de Costa Rica. Amigos, encontramos a la primera víctima. ¿Cómo te llamas, amiga? Avilén. ¿Avilén? Sí. Avilén, ¿qué conoces? ¿Qué opinas de Costa Rica? ¿Conoces algo de Costa Rica? No conozco nada. Solamente creo que tiene unas playas muy bonitas. Playas muy bonitas, un acierto aquí para Avilén. Avilén, déjame te comparto algo. ¿Sabías que Costa Rica no tiene ejército? He escuchado de un país de América, que creo que uno es un presidente, fue el que mandó a quitar a todo el ejército porque la seguridad estaba bien y que gastaba muchos impuestos. Desconozco si es Costa Rica. Fíjate que Costa Rica decidió quitar el ejército. Ese recurso va a la educación. Prefieren tener ese recurso para la educación, que es uno de los países con mejor grado de académico, digamos, o de educación. ¿Qué opinas de eso? Sí, súper bien. O sea, si está destinado para la educación, está súper bien. Así es. ¿Cómo te imaginas que es Costa Rica? Digo, ya dices lo de las playas y todo, pero no sé, algo más diferente. ¿Has escuchado el Pura Vida? No. ¿No has escuchado Pura Vida? ¿En serio? En serio. Es una frase muy famosa de los chicos. Pura Vida es como tipo el Hakuna Matata. O sea, todo está chido. Eh, si yo llego contigo. ¿Qué onda, Vilén? Pura Vida, Pura Vida. Te saludo. ¿Cómo su saludo? Sí, ajá. Lo usan muchísimo. ¿Es como su qué onda aquí en México? Es como su qué onda en México, pero el Pura Vida va lleno de mucha, de mucha magia, de algo. Ah, Pura Vida, mae, chido. Es un país muy pacifista, muy, muy pacifista. También ese es otro motivo por el cual no tienen ejército, ¿no? Entonces, pues ya aprendiste unas cosas de Costa Rica, ¿no? Sí, bastante. ¿Te gustaría conocer más de Costa Rica? Eh, sí, sí. No he visto mucho de turismo en Costa Rica, más que sus playas. Es cierto, es cierto. A lo mejor porque te lo topaste en internet, ¿no? Sí. Así es. Avilén, muchas gracias por tu tiempo. Viva México, ¿no? Viva México. Amigos, me encanta, me encanta cómo tienen vestido estas bellezas. Mira nada más que Viva México, ¿no? ¿Viva México? Viva México. Eso es todo. ¿De dónde vienen? ¿De aquí son de las... Este, de la Morelos. De la Morelos, órale. Oye, vamos a preguntarles, ¿qué conocen, qué opinan o cómo se imaginan Costa Rica? ¿Conocen algo de este país? Eh, su ubicación y sus futbolistas nada más. ¿Sus futbolistas a cuál? ¿Keylor Navas? A Keylor y a Brian Ruiz. Ah, el Brian es bueno, ¿eh? Sí. Bien ahí, el veterano, ya es veterano, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, brother? Luis. Luis, ¿y? Arlet. Arlet. Arlet, ¿tú qué has escuchado de Costa Rica? ¿Cómo te imaginas que es Costa Rica? Lo primero que pienses al pensar... Si yo te digo Costa Rica, lo primero que se te venga a la mente, ¿qué es? No sé. ¿Cómo te imaginas tú que es Costa Rica, brother? Fíjate que se me hace como muy parecido a Cuba. ¿A Cuba? Ah, ok. He visto fotos y videos, se me hace muy parecido en arquitectura, en cultura. Fíjate que Costa Rica no tiene ejército, ¿qué opinas de eso? Es un país sin ejército. Está interesante, ¿no? O sea... Qué raro, ¿no? Digo, ahorita no sé si viste el desfile de México y dices, wow, estos recursos los envían ellos directamente a la educación, es uno de los países con mejor educación. ¿Sabías que tiene 5 millones apenas de personas? No sé ya el dato, pero me imagino, porque su extensión territorial es muy pequeña. Entonces sí, es como muy acorde a la densidad de la extensión territorial. ¿Habías escuchado la frase de pura vida? No. ¿Ni en serio? ¿Tú tampoco? No, no, tampoco. Má, de pura vida, si yo llego contigo. Má, de pura vida, Luis, chido. Sí te ha mal de oído, ¿verdad? Sí. Oye, este, no, que, má, de pura vida, y me voy. Es como un saludo, es un buena onda, lo usan mucho, es como para nosotros el qué onda, pero te digo, muy lleno de buena vibra, ¿no? De buena energía, básicamente. Y pues ya aprendiste unas cosas de Costa Rica, amigo. Amigos, continuamos, muchas gracias por su tiempo, a disfrutar de nuestro bello país, viva México, viva México. ¡Epa! Hasta luego, gracias. Gracias. No sé si querías participar así, nada más, una breve pregunta. La verdad, bueno, mi conocimiento es casi casi nulo acerca de todo eso. Ok. Pues la verdad no sabría qué decirte. No, pues ya a lo mejor te digo, ¿qué te imaginas? Y ya tú me dices, ¿qué te imaginas? ¿O cómo te imaginas a los ticos? Es que la verdad ni siquiera sé qué decirte. Ok, nada, no te preocupes. Gracias. Gracias. De casualidad, ¿habrá algún colombiano que quiera responder una pregunta en este momento? Todo peor que en la rosa de Guadalupe. Ellos son colombianos, hermanos, vamos a ver qué opinan. Nada más que no le quiero darles palabras a mi hermanito. ¿Qué opinan de Costa Rica? Aquí como que ya se quiebra el título del video porque es, ¿qué opinan los mexicanos de Costa Rica? ¿Qué conocen? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Me llamo Oscar. Oscar, Tatiana, Cristian. Y Cristian, ¿ellos vienen directamente de Bogotá o de dónde vienen? No voy a poder salir de Colombia, es de Bogotá como tal, del Dorado, pero como tal yo nací en el Caquetá, he vivido parte de Caquetá, Tolima, hay un estado que se llama también Huila. Ok. ¿Tú dónde eres? Del Tolima. Ah, ok. ¿Y tú? De Santander. Ok. Órale, qué cool nombre, ¿no? Yo nunca había escuchado eso. Ahora, si me preguntas qué conozco yo de Colombia, me voy con los artistas Shakira, James, ¿no? Este, Juanes, Juanes, Máster de Máster, este, lamentablemente también como ustedes del Chapo Guzmán, nosotros de Pablo Escobar Gaviria, este, y el acento, que el acento de los colombianos, siempre lo he dicho, es el mejor del mundo. Es muy bonito, es de repente un poquito exagerado, pero lo hace más interesante. Amigos, vamos a la pregunta, ¿qué conocen de Costa Rica o cómo se imaginan que es en caso de que no conozcan nada? Que le dicen los ticos y que hay un arquero que juega en el París en Germán que se llama Keylor Navas, es costarricense. Es correcto, bien ahí. La verdad no, pero sí me quedo como con la duda de ir a conocer y saber qué. ¿Cómo te imaginas que es Costa Rica? Lo primero que viene a tu mente cuando yo te digo Costa Rica, ¿qué sería? Pues no sé, como el mismo nombre, Costa Mar. Ok. Playa, montaña y sol, hay una canción muy famosa que luego se las voy a recomendar. ¿Y qué es lo que conoces de Costa Rica o cómo te imaginas que es este país? Supongo que su clima es como trópico, por la misma densidad de la playa, de la costa. No sé, el acento o el hablado de la gente debe ser también un estilo también como costero, como costeño. También en Colombia hay también parte de costa. Perfecto, les voy a pasar dos datos interesantísimos de Costa Rica. Costa Rica es un país muy, muy pequeño, tan pequeño que ¿cuántos habitantes se imaginan que tiene? Unos 20 mil, 25 mil. Son 5 millones de personas. Pero digo, para ser país es muy, muy pequeño, es muy pequeño, ¿no? Este, otro dato súper interesante es que Costa Rica no tiene ejército. ¿Qué opinan de esto? ¿Y cómo se cuidan? O sea, su sistema de seguridad, ¿cómo...? Sí tienen un sistema de seguridad, sí tienen fuerzas especiales y policías y todo, pero ejército como tal, como aquí en México la Marina y todo esto. Es poquita población, la población es tan pequeña que supongo que... Es correcto, mira, hay un dato que escuché, que el presidente que en ese entonces abolió el ejército decía es que somos un país tan pequeño que de repente tienen acuerdos con otros países, entre ellos México, Estados Unidos y demás, que pueden entrar de repente al quite, ¿no? Como decimos acá, y defenderlos en caso de algo. Tienen acuerdos con diferentes países. Tienen buenos aliados. Pero resulta que también ese recurso que podía ir a un ejército va todo a la educación. Costa Rica es uno de los países con mejor educación del mundo. ¿Qué opinas de eso? Pues genial, bastante, porque hay mucho, por lo menos en Colombia la educación es muy baja. Sí, en México igual. A comparación de Costa Rica, pues supongo que es elevada. Más del 95% del agua de Costa Rica la puedes beber, es potable. ¿Qué opinas de eso, bro? Ah, pues buenísimo, ya que es un recurso natural bastante importante para nuestra sobrevivencia. Así es. Por último, ¿habías escuchado la frase pura vida? No. ¿Tú la has escuchado? Sí, yo sí la he escuchado. ¿Qué significa? Agüita, agua. Ok. Ah, ¿es una marca de agua o qué? No, o sea, se me viene como a la cabeza agua. Ah, ya, ya, ya. Y dije, a lo mejor en Colombia hay una marca de agua que se llama pura vida. Oye, ok, es como que agüita, brisa, algo rico, ¿no? Playita y demás. ¿Qué te imaginas tú que quieren decir los chicos con pura vida? Es una frase de ellos muy famosa. ¿Tú la has escuchado? No, no la he escuchado como tal, pero que se me venga a la cabeza con esa frase es como, me imagino, la incentivación hacia la parte humana, ¿no? Como educación. Fíjate que, ahí les va, ellos dicen, pura vida es como el hakuna matata, ¿ubican esa frase? Y el significado es como, pura vida, mae. Bueno, yo siempre he dicho que es como el hakuna matata, a lo mejor ellos ni alcanzan, dicen, nada, nada que ver, pero así como yo lo interpreto es, yo puedo llegar contigo y te saludo. Pura vida, ¿cómo estás? Pura vida, ah, pura vida, bye. ¿Sabes? O sea, lo usan mucho para saludarse, para despedirse, para una... El saludo de ellos. Buena vibra, algo así. Buena vibra, ese es. Ajá. ¿Cómo es el equivalente en Colombia? ¿Cómo dicen a lo mejor? ¿Cómo dicen a Chitos Bendiciones o...? Ok, no tienen como algo así muy, digamos... En la buena, parcero. En la buena, parcero. El que es que el acento colombiano ya le ha hecho un chingue de... Según un saludito que quieran enviar a la gente de Costa Rica, algún mensaje a la Secretaría de Turismo que de repente, yo sí les voy a decir, hace falta más información, ¿no? Algo que le quieran decir a los... Yo quisiera de pronto, sí, que se centren más en los países suramericanos para que puedan visitarlos y conocer más. Y pues también, pues como estamos en México, que más hacia el norte, hacia el norte de América para que puedan ir a visitarlos y que de pronto haya más facilidades, ¿no? Creo que para los colombianos es un poco complicado la entrada. Si no estoy mal, nos piden visa. Entonces, pues que hay gente... Hay gente bien, hay gente buena que... Que pues le gusta hacer turismo en otros países y... Y ya. ¿Qué les parece México? Ah, muy chido. ¿Chido? Sí, bien bonito. Muy bacano, como dicen ustedes. Muy bonito. ¿Qué te parece? Padre, ¿no? Está bueno, genial. Es que gusto tenerlos por acá. Pásenla muy bien. Buena vida. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad me sorprendió. Pensé que aquí iban a saber un poquito más de este país. Sí me siento triste, no lo puedo negar. Adolfo, no lo puedo negar, hermano. Sí me siento un poco triste porque creí que iba a haber más información sobre Costa Rica. Pero tenemos mucho más trabajo que hacer. Informar a todos mis paisanos lo bello que es este país. Y a todos los demás porque también los colombianos no supieron mucho, digamos. Entonces, sí, sí sentí como un poquito tristeza. Creí que iba a ser totalmente diferente. Pero bueno, ni siquiera ya a Maribel Guardia, ni siquiera la mencionaron. Fue triste, pero pura vida, pura vida. Continuamos. Gracias por ver este canal. Gracias por ver este video. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chingona la experiencia. Nunca me he subido al Metrobús de dos pisos. Muy limpio, muy moderno, ¿no? Toda la tecnología, mi Adolfo. ¿Cómo la ves? Tú tampoco te vas a subir, güey, no me puedo creer. No, nunca había tenido la suerte. Sí habían dado su reforma en el otro bus. Pero en el de dos pisos, no. Muy buena la experiencia, está padre. Se ve muy, muy bien. Toda la avenida es una avenida muy llamativa, ¿no? O sea, muy bonita en cualquier sentido de la palabra. ¡Gracias! 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 Gracias.